Bueno Pocho, ¿cómo viste el debut de Boca? ¿Se vio un primer tiempo bastante más completo que el segundo? No, un partido parejo, tuvimos muchas chances el primer tiempo, el segundo también, ellos tuvieron alguna también y parece que podíamos haber ganado por una diferencia más, pero bueno, ellos hicieron un buen partido, es un equipo duro, jugaron bien y están bien armados, así que fue un lindo partido, podíamos haber ganado, sacó un empate, pero bueno, todavía falta, ¿no? La gente te extrañó mucho, te ovacionó también, ¿cómo te sentiste vos con eso? No, contento, contento, agradecido y la verdad que bueno, lástima que no se pudo ganar, pero el equipo se vio bien y la verdad que la gente apoyó en todo momento. La gente aplaudió muchísimo cuando te juntabas con Riquelme, es como la sociedad que la gente estaba esperando. Bueno, ojalá que se puedan ver muchos triunfos, que el equipo ande bien, eso es lo más importante y que cuando nos juntemos hagamos las cosas bien como las tratamos de hacer siempre y que la gente esté contenta. Se vio mucho la mano del Coco en el equipo, se vio que el Coco metió su mano, que puso el equipo, que él quería y que Boca jugaba lo que quería el Coco, lo único que faltó es el gol. Sí, faltó el triunfo, faltó el triunfo, lo que decía recién, tuvimos muchas chances el primer tiempo para definirlo, estuvimos mismo en el segundo tiempo, antes que yo hagan el gol y bueno, después se encontraban con ese gol a lo último y después el partido se hizo trabado y pareció como que terminó siendo un buen empate, pero hubo un empate justo, pero me parece que Boca mereció ganar. De los primeros 90 minutos oficiales, ¿cuál es el balance que hace Insuba? No, bien positivo, positivo desde la gira hasta ahora, me parece que todo es positivo, faltó el triunfo nada más. Bueno Pablo, a pesar del resultado, digo, ¿qué debut con un gol? Ah, sí, por un lado contento, pero bueno, nos vamos con el sabor amargo cerca del final que nos empataron y se amargó un poquito todo, pero bueno, esto sigue, queda un partido más, la revancha, así que hay que estar tranquilos y saber que hicimos un buen partido y que no merecimos el empate y bueno, hay que seguir progresando. En el primer tiempo se vio un Boca realmente arrollador, lo pasó por arriba a Vélez, no sé cómo lo viste vos. Sí, pienso que manejamos los tiempos del partido, manejamos la pelota, no lo dejamos pensar mucho a Vélez, que sabiendo que ellos tienen jugadores de buen pie arriba, si lo dejas pensar y lo dejas crear, te crea mucho peligro, así que los presionamos en todas las líneas, generamos peligro también nosotros, por momentos hicimos muy buen fútbol, así que por ese lado nos vamos contentos, pero bueno, hay que mejorar un par de cosas que en el segundo tiempo capaz que es el primer partido también y no se puede esperar que todo salga perfecto. ¿Por qué crees que no se pudo definir? ¿Qué es lo que le faltó al equipo? No, capaz un poco de suerte, hubo algunas oportunidades de gol, la del palo de Ceba, la de Román, un paro en el segundo tiempo también, la del Pocho, pienso que tuvimos situaciones como para liquidarlo, pero bueno, no se pudo, es el primer partido, hay que estar contentos porque hicimos un buen papel, quedan 90 minutos más, se puede ganar tranquilamente en la cancha de Vélez, así que ahora hay que pensar en el domingo, falta mucho para esta revancha, hay que pensar en el domingo con Argentinos Juniors. Te hago la última, ¿cómo te sentiste con ese cuarteto de Riquelme, Insúa, Palermo y vos? Bien, 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 la verdad que a medida que van pasando los partidos vamos a ir sintiéndonos cada vez mejor, en la pretemporada a medida que fueron pasando los partidos hicimos buenos partidos, buenos papeles y bueno, ahora empieza la verdad y la verdad que hicimos un buen partido hoy y esperemos que siga por esta senda. Pablo, gracias. De nada. Bueno, Román, Boca jugó muy bien y no se pudo quedar con el triunfo, ¿por qué crees que pasó eso? Bueno, porque enfrentamos un buen equipo, ¿no? Es muy duro, muy fuerte, pelea mucho y nosotros estamos tranquilos porque hemos hecho las cosas bastante bien, sabemos que es nuestro primer partido después de un viaje muy largo y pensamos que todavía vamos a seguir mejorándonos, así que todavía quedan 90 minutos y trataremos de hacerlo bien para poder ganar. La gente enloqueció con Insúa-Riquelme, con esa dupla, ¿cómo te sentiste junto al Pocho? Muy bien, bien, a mí me hace feliz jugar con él, con todos los que técnicamente son muy buenos, a mí me alegra jugar con él, con Nicolás, con Marino en los entrenamientos, con Pochi, tenemos la suerte de contar con buenos futbolistas, ojalá que este semestre sea muy bueno para todos. ¿Sentís que se vio ya la mano del Coco en el equipo? El Coco tiene las cosas claras, todos saben cómo le gusta jugar, por un momento creemos que hemos hecho lo que él quería, que controlemos la pelota, que las manejemos mucho y a medida que vayan pasando los partidos creemos que lo vamos a hacer cada vez mejor. ¿Qué es lo que le faltó a Boca, si es que le faltó algo? Porque se lo vio muy bien en el juego colectivo, pero por ahí faltó la victoria, ese gol que le dé la diferencia ante Vélez. Sí, seguramente que si hubiésemos hecho el segundo, el partido por ahí se terminaba, pero enfrentamos un buen equipo, por algo fue el último campeón, son muy fuertes, pero tenemos confianza en nuestro equipo y en la revancha esperemos superarlo. Román, gracias. Chao, chao.